Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. La próxima semana, la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales se reunirá con el Comité de Desarrollo Deportivo para definir dos puntos, la abolición del Pacto de Caballeros y el régimen de transferencias. Estamos seguros que la semana entrante obtendremos una respuesta positiva por parte de los dueños acerca de estos dos puntos, manifestó Moisés Muñoz, vocal de primera división de la Anfepro. Los jugadores advirtieron que no tienen necesidad de que los dueños de los clubes les expliquen lo que es el pacto. Eso lo tenemos muy claro y queremos que el periodo de contratación sea como en todo el mundo, y no unos cuantos días, explicó el guardameta del Puebla. Añadió que, hicimos que nos escucharan, porque era momento de alzar la voz. Según fuentes extraoficiales, no está en los planes el paro en la Liga, ya que los futbolistas esperan llegar a acuerdos, en beneficio del fútbol mexicano. Los dirigentes del Balompié Nacional, John de Luisa, próximo presidente de la FMFT, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, y Guillermo Cantú, secretario general de la FMF, omitieron declaraciones a la prensa. El Universal, AJV 18 de abril de 18, EV Calificar la nota, 0 Rating, Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta resurrecida Deshe's Deshe's Desenquédio Deshe's 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 Gracias por ver el video.